Una tibia sana, es una de nuestras clientes que realmente anda con sus tiempos muy cortitos y vaya, nos pidió el entrenamiento personalizado a domicilio y pues vamos a adaptar todo lo que se hace en un gimnasio, con un entrenamiento funcional lo vamos a hacer aquí en un espacio bastante reducido y solamente tenemos 45 minutos porque también se tiene que ir y trae el tiempo encima. Hola Nati. Hola. ¿Lista? Lista. ¿Cómo estás? Un poco dormida. ¿Cómo vas? Bueno, vamos a darle. Gracias. Vamos a hacer el calentamiento, lo vamos a empezar a tratar aquí, así, suavecito. Estoy muy contenta con el trabajo que estoy haciendo, lo siento en mi cuerpo, ya. En pocas semanas pues ya siento marcado algunos músculos, me siento más contenta, con más energía. ¿Recuerdas lo que siempre te digo? Hay que controlar el aire, muy importante, ¿sí? Hay que ponerle orden a esta respiración, ¿sí? Porque la vamos a listar. Regresamos suavecito. Recuerda, estos ejercicios son para activar tu metabolismo para que puedas seguir quemando más calorías cada ratito. Regresa un poquito más suavecito. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya despertamos? Ya. Me siento segura de que no me voy a lesionar porque evidentemente tener un entrenador hace que bajes bien, que tengas la postura correcta, que no te vayas a dañar la rodilla. Sale. Entonces, ¿estamos listos para arrancar? Listo. Ok. Vamos a la estación número uno. En los brazos. Ok. Dejado. Ok. Dejado. Ok. Dejado. Y exato. En este caso, como vienen a mi casa, pues no tengo tiempo de hacer nada. No me dejan ni respirar porque está sobre el entrenamiento y eso es mucho más efectivo que cualquier otra cosa. Entonces, al regreso, ¿cuántos nos quedan? Tres. Faltan las últimas dos, las fuertes. La última. Listo. Buenísimo. Vamos de volada al abdomen. Y ahora, vamos a llevar el cuerpo hacia atrás. ¿Sí? Plano. Y regresamos. Cada vez vas a poder bajar un poquito más. ¿Ya lo tienes? Entonces, hace contraequilibrio. Sí. La siguiente estación. Una vez que termines acá, la que sigue, vamos con bíceps, con las ligas. Sí, he sido una mujer que estoy acostumbrada a ir al gimnasio a entrenar y no saberme bien. Pero el hecho de las pesas y que todos los días sea la misma rutina, es fastidioso. Este, vamos aquí. Aquí vas a utilizar el quadricep. Entonces, esto es como una sentadilla. Entonces, agachas, empujas con esa pierna. Baja un poquito más. Buenísimo. Nueve. Nueve. La última. Diez. Y diez. Buenísimo. Excelente. ¡Uh! Treinta segundos de descanso y vamos a repetir. Vamos, Nati. Vamos por esta repetición. Súme el ombligo para que sientas más el abdomen. Eso. Éxtala al subir. Eso es lo que más me ha gustado, que todos los días hago cosas distintas. Y como son treinta segundos por estación, tú crees, engañas a la mente de que no estás haciendo nada. Pero realmente haces un ejercicio súper concentrado. Búscala un poquito más atrás, que se sienta en el abdomen. Aprieta el ombligo. Sube. Seis. Quédate. Vale. Que toda la fuerza salga de la pierna. Última. Creo que todos lo podemos hacer. Son ejercicios, dentro de todo, bastante fáciles. Y ya a medida que vas entrenando y vas adquiriendo más fuerza, pues ya le vas agregando un poco más de dificultad. Dale, dale, Nati. Dale, dale. Velocidad, dale. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Puedo tomar agua? Puedes tomar agua. Te das cuenta al final de los circuitos que dices, wow, sí me cansé. Pero está buenísimo porque es todo con tu propio cuerpo. Vamos, con esta vamos a acabar, Nati. Dale fuerte. Eso. Que queme. Fuerte. Buenísimo. Y lo tienes. Respira profundo. Buenísimo, Nati. Es lindo poder hacerlo y decir, bien, lo logré un día más. Excelente. Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno.